Bueno, es normal que toda aficionada de la Juventus quiera apoyar a su equipo en un día como el de mañana, con todo lo que está en juego. Sí que es cierto que, más que me motive, hemos jugado en muchos estadios muy calientes. Mañana va a ser otro día igual, un partido muy caliente. Va a ser como una guerra dentro del terreno del juego, pero lo he dicho antes, somos 11 contra 11. Y tenemos que pensar en nosotros mismos, de cómo salir el partido, de estar enchufados desde el segundo uno hasta que pite el árbitro del final. Y con eso, yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo, podemos pasar a la eliminatoria. Bueno, lo primero que más me preocupa es cómo entremos nosotros al campo. Porque va a ser fundamental que entremos con ganas, que todavía no hay nada decidido. Saber que te llevamos un resultado positivo, pero que esto puede pasar cualquier cosa. Entonces, según cómo entremos nosotros al campo, pues se va a decidir mucho. Sí que es cierto que ellos tienen mucho juego aéreo, van a tener mucha presión, toda su gente le va a estar apoyando. Pero al final somos 11 contra 11 en el campo y lo más me preocupa es cómo entre el equipo, que entre fuerte y que entre con ganas de hacer bien las cosas para pasar a la eliminatoria. Bueno, sí que es cierto que hemos ido a muchos campos, campos muy complicados. Hemos jugado todo tipo de eliminatorias y obvio que van a salir con todo. Nos van a intentar atacar de todas las formas, pero bueno, ahí estamos ya nosotros dentro del terreno de juego para intentar que no sea así. Vamos a ir a por el partido porque queremos pasar. Lo que he dicho antes, llevamos un resultado positivo, pero esto no es definitivo. Tenemos que, quedan 90 minutos, tenemos que hacer las cosas muy bien para pasar a la eliminatoria. Sí que es cierto que en lo de otros partidos anteriores, los que llevamos más tiempo aquí, claro que nos sirven de experiencia para este tipo de partidos. Nosotros siempre estamos alerta. Sí que es cierto que esto en la Champions League puede pasar cualquier cosa, pero sobre todo precaución, humildad de jugar el partido y alerta porque jugamos contra un grandísimo equipo. Sí que es cierto que parecía que el Atlético de Madrid no podía hacer bien las cosas y bueno, en el Wanda Metropolitano hicimos muy bien las cosas y venimos aquí a hacerlo igual. Con toda la ilusión, con todas las ganas de poder pasar a la eliminatoria, pero desde ya tenemos que estar a tope para poder pasarla. Bueno, todos los partidos son importantes. Sí que es cierto que ahora es el que nos toca, octavo de final de la Champions League. Con muchas ganas y mucha ilusión de pasar la eliminatoria, pero eso ya hay que demostrarlo desde que hemos pisado Turín, que tenemos muchas ganas de pasar. Y yo veo a toda la gente ilusionada sabiendo cómo hay que jugar este tipo de partidos y, como te he dicho, con ganas de pasar.